Yo así voy a traer la de esta. Alga leche. Ah, bueno, porque agarra la tarjeta, llévate la tarjeta, ahí está, encima del de este, en la de esta. No, pues sí, ahí está. Yo no sé cómo no te la hayas. Ahí está, en el de este, donde se pone el de este. Mamá, concéntrate. Cabrón. O arriba de la mesa, en la lonchera, donde pones los papeles. Ah, sí. Neta, no saben lo hermoso que está aquí. Nos vinimos hasta acá, que a tomarnos foto. Perdón. Perdonen ustedes. Un pequeño parcanse. Yo siempre andaba mirando videos de que la gente se sentaba aquí, y nunca me había sentado en uno de estos. ¡Venga, toma! Se la curaron de mí, güey, qué ojete. Señora, ¿cuánto cuestan los tacos? ¿A dos dólares? ¿A dos? ¿Y el quemado? Ah, ese te lo regalo. Ay, me quema tres. Ok. Oye, mamá, si usas tampones, ¿se te quita lo virgen? Yo pienso que sí, porque está así como... Tú ya no soy virgen. Yo tampoco. Digo, nunca usado tampones, nomás quería decir. Ah, ah, pendeja, pendeja. No te creas, estoy jugando. Amá, estoy jugando. ¿Cómo crees? Pero más te vale, jugando, también la pueden perder, eh. No juegues. Espérate, mamá. Mamá, pero si ya no soy yo, o sea, pude... No se estén peleando. ¡Axel! Así nos están llevando. Ándale, ¿puede ser, Axel? Ándale. Ándale, Alejandra. El primero que llora me lo voy a chingar, eh. Y ya les dije. Disculpa, ¿para salir cómo voy a hacer? ¿Para salir? Con vos. Ay, no me dejes de hacer un pinche TikTok. ¿Vas a estar así? ¿Vas a estar así? ¿Descubriendo gente? Mierda. Sí o no que este clima está como para faltarnos al respeto. Sí, da. Chingas a tu madre, culera. Mira, Mari, bájale de huevos, se te va a romper tu madre. Te calento, ¿no? Te calento, ¿verdad? Te calento. Pero no te estés pasando de lanza porque sí te rompo tu madre. Mi mamá. No te hagas, pendejo, que estoy hablando. Yo ni siquiera me da chance de explicarte qué vuelo se pasó. ¿Qué invitación puedes dar? ¿Se me olvidó? Mira qué pendeja. Pues ahora me voy a dar fajita. Yo sí quiero fajita. Yo quiero fajita. ¿Sí quiero fajita? Pero no la saqué. ¿Qué hijas de la chingada? ¿A mí por qué? ¿A mí no me la encargaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué querías? ¿Una fajita? ¿Fajitas de pollo, mamá? Ya deja de sacar el pollo. Ya deja de sacar el pollo. ¿Qué haremos con eso? Dígame una cosa que te piden y no lo hace. No, no te pierdas. Todo fue culpa de Alejandra. Esa niña no me le hagas paz. ¡Mamá! Te escucho bien estresado y a mí no me gusta ver que estresado. No, pues no mamá. Me están usando el puto internet. Y me están tomando el fuego. Para eso, ¿eh? Sí sabes que yo pago el puto internet, ¿verdad? Ese puto internet es el internet que yo pago. Agarro otro internet más mejor, por favor O sea, todavía me exige el pendejo este ¿Qué te pasa? I'm going to fucking rape match Go You too, bitch Go You too, go A mí me lo que sea, yo no lo entiendo My back Hola Ya es hora de que te duermes Ay puta, puta madre Back off ¿Qué pasó? Voy a comprar este, mi mamá Si te saca los labios, que no tienes Porque madre mía, ¿quién te los mordió? ¿Cómo? ¿engresa los labios? Sí, te va a arder A ver, sí Engresa los labios, ponme en el pedorro Ay, no Mamá, ¿por qué a nosotros nos regañas por llegar a las diez y media? Y a José Manuel acaba de llegar once treinta y ocho Y a él no le dices nada, ¿dónde estás, pendejete? Deja empezar A ti, pues quiero, regáñalo ¿Qué va a hacer? No, me voy a meter a bañar ¿Para qué, mijo? Para dormir Ah, bueno Entonces bien, sí, para que duermos bien a gusto, bien fresco Sí, sí ¿Y el regaño? Ah, ya ni me acordaba, fíjate, sí Pues ya mañana Vas a ir a hacerte la prueba del COVID, ¿eh? Ah No Sí Y ya, ese es tu regaño porque llegó tarde No, es que son mamadas, son mamadas Es que, quítate Quiero que la chilea, lárgate a bañar, pues córrele Ya, vete la chilea Ya, vete y vete Hola, la gente lo está preguntando No, 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 no ¿Eso qué? ¿Eso qué? Me lo acabé de acabar No importa, llévalo donde va Ay, no, qué asco Puto sangre, no mames, que humo se apaga It has a fingerprint, look Oh, fíjate Por un gallito ahí, ¿verdad? No, mames Oye, José Manuel, tiene esta vela Porque es estrés relíf Terapéutico ¿Tienes mucho estrés? Eh, puñeta Y prende tu velita, puñetas, adiós Ya, güey ¿Verdad, chico? ¿Eh? ¡Eso es mi hermana! ¡Eso me amas, ¿eh? ¿Por qué la fíjate haces esto? Get on my fucking nerves Get in your room right now, bitch Fuck out of here Ay, eso sí lo entendí, pendejo Vas a ver Me le pone diez pesos de aire, porfa, la llanta No manches, Brenda Llevan veinte, ¿cómo que diez? Ay, cómo están pendejas las dos Si no es por pesos ¿Y luego por cuánto es? ¿Entonces por cuántos dólares? Yo no traigo ahorita, ¿eh? ¿Y luego por qué? Si es por pesos, ¿no? Güey Yo no traigo dólares, Yareli ¿Y luego de aquí? ¿No? Pues explícate Pues sí, güey, explícame, no entiendo Es que están bien pendejas ¡Botinos! Pero eso es aparte ¿Y saben qué? ¿Qué? Yo tampoco sé Hay que preguntar el de la gasolinera ¿Cómo se mide el aire? ¿Cómo se mide? Libras Oh, pues ¡Por libras, güey! ¿Le pueden dar de las mías? Yo traigo de más No ¡Por ser de rayantes! José Manuel, ¿quién te besó? ¿Quién te mordió? ¿Quién te besó? Traíse una mordida ¿Qué? ¿Quién te besó? ¿Quién te besó? ¿Quién te besó? ¿Alguna p... ¿Tú fanosvisas de Cammó Sharacea Heavenly? No Tienes que ganar despacio para traducirlo en mi mente necesito tiempo es que no me compraste esto para limpiar la computadora si tú nunca limpias nomás que hayas visto la rosa de guadalupe el capítulo que se andan drogando con esta madre y vas a ver a mano se te hace nunca limpia no más que me gusta tu mamá a un ladito no será como que le puedes llamar a ella el carrito no no estoy muy ocupada lo quieres y sabes que yo quería una tacoma y nunca la puede tener a veces hay circunstancias ahí donde usted tiene que entender que no todo lo que quiere lo puede tener uno vamos vámonos ya vámonos vámonos no 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 ahí déjalo sabe que me da pero es que es una cosa innecesaria me lo llevo vámonos vámonos ya pues ya llévatelo ni sabes cuánto cuesta 20 dólares amigos ya lo miré ni está tan caro pues vamos a ser felices un niño ahí los dejo en el carro cuando mires una morrita que te gusta como llegas y le coquetes acá que le dices por la neta cuando veo una soy un pendejo y mejor corro para otro no tengo los huevos para llegarle como está la neta soy un pendejo como le hace como le hace un mudo para pedir un cigarro como le hace un ciego para pedir un cigarro pues igual y por qué los ciegos y hablan está acá traigo unos churros te los vendo pero yo quiero churros de mota tres también de todo policía disculpa aquí vende churros de mota también excelente servicio pero yo no quiero que me inyecten wey no duele no quiero no duele no me gusta solamente vas a la pura puntita no quiero ir al doctor ay así le dijeron a Yareli tiene dos hijos pero pues ella sintió placer tú vas a sentir un poquito de dolor y por eso no quiero ya no me duele te lo juro ya no me duele nada estoy bien ahorita gracias si te la pones te vas a sentir mejor para los que quieren contexto me duele mi coxis el huesito sigue el que queda mero abajo en la rabadilla ahí me duele pero eso sí lo sanan en una inyección pero es que ella decía la colita la colita así se dice verdad que sí la coxis pues pero esta de la inyección es nomás una puede variar depende porque también los dolores se regresan con la frialdad con algún mal movimiento y pues esto ya depende de la calidad de vida y las pastillas porque así que tú digas que como me gustan las inyecciones pues no vamos a ver